Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mouse Bueno chicos, en el anterior episodio les dije que iba a tratar de conseguir Ender Pels, conseguí una Vale, vamos a buscar Endermans en el episodio de hoy, al final del episodio de hoy Porque hay un par de crafteos que quiero hacer y no quiero que se pase mucho el tiempo Antes que nada les quiero mostrar una cosita de la trampa para Mouse, ¿vale? Que ya me acordé porque había bajado, es que fui a comer entremedia, sí Para obtener experiencia hago así, vengo aquí, chupo experiencia, no se chupa ahora, pero se chupa cuando bajó Creo que la experiencia se obtiene al contacto con el suelo y estos bichos siguen muriendo y me siguen dando sus cosas Algunas se quedan bugueadas, eso sí, pero no es mucho Lo tapé, como ven ahora está más cuadrado este lugar Se quedan algunos bichos, si el animal o el mob se queda inmóvil, pasa lo que le pasa a ese de atrás Que por cierto, ese de atrás es uno de los bichos que necesito, que se acaba de spawnear Para poder continuar con el mob de los pokémons Y como pueden ver aquí, los cofres siguen dándome cosas Una enorme cantidad de espadas, yo no sé por qué dan tantas espadas los mobs Y eso queda desechado, piedra, diamante Bueno, espada de diamante yo no sé para qué me crafte una al principio de la serie si me la dan los mobs Así que, wait por ese lado De aquí saqué el enderpearl, no hay más misterio Estoy un poquito jodido de la garganta, así que vamos a hacer Lo que vamos a hacer, no quiero hablar mucho Ah, el tema En cuanto a, espero que sea un enderman No, no es un enderman, todo va bien Volvió a tener la pistola Lo pueden ver, esta la conseguimos en el capítulo anterior Esto si le disparas a un mob La bala se queda dándole vueltas hasta que lo mata Es una, es one shot a todo El tema es que si yo recibo daño en ese intervalo Se corta el efecto de la bala Así que, sirve bien cuando querés apuntarle a un bicho Pero si te están rodeando varios, no Me he dado cuenta, y me había olvidado Que tengo una zona aquí arriba que posiblemente aproveche Para algo, no sé El tema, vamos con los crafteos del día de hoy Voy a empezar haciendo esto Que no me acuerdo que es Que se hace con una máquina Creo que es el terraformador Esto Y 4 de glowstone Vale, y se pone aquí dentro 4 de glowstone 3 de tierra Creo que es el terraformador, no? Si Y esto, pero además De esto Necesito algo más Que creo que es esto Creo que es esto A ver, el terraformador Es este Se necesita esto Que se hace así O sea que necesito esto de acá abajo Este chip Es un chip avanzado Que se craftea con un chip y Polo de piedra luminosa Redstone y lápiz azul No tiene mucho misterio Venimos aquí Lo ponemos dentro Y ponemos esto Creo que era así Vale, ahí lo tenemos Y ahora sí 1, 2, 3 La máquina Los 4 de piedra luminosa Y el esquema de terraformado Vale, máquina Ah, necesito una avanzada Algo Bueno Vamos a tener que hacer Una máquina avanzada Eh Al final pensé que era Más sencillo Me voy a quedar con la máquina No pasó nada No vieron nada Eh La máquina avanzada La voy a hacer dentro del episodio ¿Dónde está el terraformador? Acá está Esto no Joder Ahí está Ahí está Necesito Compuesto avanzado Placas O steel plates Y placa de carbón Que la placa de carbón Se hace en un compresor Con la malla de carbón Y la malla de carbón Se hace así Y esto se hace así Y esto se hace así Y esto se hace En el smelting Triturando carbón Básicamente Vamos a triturar carbón No tendré Ya 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 triturado Un poquito de carbón ¿No? Sí Tengo un poco de carbón Pulverizado Creo que necesito Bastante carbón Así que Vámonos a por él Igual carbón Ya no tengo Tanto problema Problemo Subimos Venimos aquí Y lo metemos Dentro de la máquina Que corresponde Que es la Trituradora Vale Ahí empieza a procesar Sin ningún problema Esta máquina La hicimos en el episodio anterior Como también El silo Que está Ahí atrás Vale Y Esto lo voy a cerrar No se puede poner No se puede poner un cuadro aquí Porque a veces Cuando se actualiza este bloque Perdemos el cuadro Así que Vamos a poner un cuadro mejor Ahí Sí macho Lo de los cuadros Tiene su aquel Vale Dejamos ese Cosas importantes Ser ordenados Me he dado cuenta Que en Minecraft Hay que ser bastante ordenado Últimamente Porque si no Me pierdo Se darán cuenta Que este es un Pack de mods Un poco más Pesadón O sea Cuesta más Llevar las cosas a cabo Que se yo Que se cual Cada crafteo Tiene Tiene su pequeño aquel Que es bastante Bastante molesto Vale Vamos aquí No No creces Es que esa máquina Ahí al costado Es especialmente Sencillo Sencillo Que se crece Saben Vale Esto Quiero ver Porque esto Según Lo que he leído Se hace así Y con tres de estas Hacemos Uno de estos Vale Y con esto Ah no Necesito dos Nada más Polines Y con uno de estos Hay que meterlo En el compresor Que el compresor Es este Vale Y necesito dos O sea Que necesito Cuatro de estos Vale Lo entiendo O sea Después esto Lo pongo aquí Tenemos La malla De carbón Básica Y la malla De carbón Básica Y esto Va a ir Haciendo Vale Bueno Pues muy interesante Ya tenemos Dos más Vamos a dejar Que se hagan Todos los polvetes De carbón Y necesito Plates De Compuesto avanzado Que ahora lo veremos Steel Y el steel Tengo varios tipos De steel ¿No? Sí De distintos tipos De tingotes Ajá ¿Del Metalushi O del Industriacraft? Vamos a ver Si sacamos mejor Del Metalushi Porque creo que Del Industriacraft No tengo steel No Porque es un compuesto Que se Castea Básicamente No No tengo aquí Steel Vaya por Dios A ver Quiero ver una cosa A ver si tengo Algún otro tipo De steel Vale Y si no Un lingote de hierro De acero Vale Lingote de hierro Lingote de acero Steelingot Del Industriacraft O del Immersive Immersive Engineering El DS voy a tener No Plata Lingote de acero Aquí está Vale Sacamos Dos Tres Y cuatro Creo que necesito Ocho A ver Déjenme ver Si Necesito Ocho Y el Hammer De Ingeniero O sea Que hacemos Así 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 Y así Y conseguimos Ocho Steelplates Y ahora La Placa avanzada O estas cosas El compuesto avanzado Que se hace El lingote de metal Compuesto Que el lingote de metal Compuesto Se hace con placas De bronce Hierro Y estaño Bronce Hierro Y estaño Eh Bronce Estaño 1 1 2 3 1 2 3 Plomo El bronce Se hacía Con Bronce Se hacía Con Brans Dust Y el Bronce Dust Se hacía Me acuerdo Como Creo que era Uno de estos Y tres de estos Puede ser O sea No Perdón Perdón Eh Perdón Vale Esto sí Esto sí No O ¿Cómo se hacía El bronce? Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí O con Tinker Saloy O Bronce Nuggets Y el Tinker Saloy Era algo Que yo tenía Va Yo hice No hay Bronce Por aquí No El Tinker Saloy Vale Creo que yo tenía Por algún lado Ningún Te De Cobre No es este Que está aquí No Va Es cobre Lo que necesito ¿No? Bronce 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 Dejenme buscar Porque Sé que en algún lugar Tenía Cobre Estaño Estaño Aluminio Vale Aquí ya no Creo que va a ser este A ver Si tenemos suerte Eh No Copper Que cantidad De cobre ¿No? Copper Otra vez Vale Esto no Copper Copper Joder Vale Me tocará hacer Bronce ¿No? O Zinker Saloy Que el Zinker Saloy Se hace Pero La torba Esta Esto 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 Industria Graf Eh Vale Metalus Acá Esta Con Cuatro De Copper Tres De Copper Y Uno De Estaño Wow Espera un Minuto Yo no Tenía Metido Pueden ¿Eh? ¿Dónde Soy? Ay Dios Vale Eh Quiero Llegar Aquí Vale Aquí Metido No hay Lo que Quiero Yo Copper Y Todo Esto Tengo Una Placa Ponemos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Salgo Dos De Estos Y Me Hago Una Placa Más Uno De Estos Y Lo meto Aquí Vale Y Esto Es Copper Pulver izado Con El Copper Pulver izado Pues Pues bueno Lo de todos Los días El Copper Pulver Y esto Supuestamente Puedo Hacer Esto lo meto Aquí Esto lo meto Aquí Y sacamos Eh Thinkers Thinkers Alloy Y saco Otro Más Vale 14 De Thinkers Alloy El Thinkers Alloy Funciona Como El Bronce Es El Bronce De Este Pack De Mods Parece Ser No Se Como Hice Para Que Quede Así Pero Bueno Saco Esto Meto Esto Aquí Dije Aquí Y ahora Lo que Hay que Hacer Es Unirlo Todo Básicamente Me vengo Aquí Saco Ah no Porque ahora Necesito Hacer Plates De Cada Uno De Los Lingotes Es Que Tiene Es Una Locura Todos Los Procesos Que Hay que Hacer Vale Esto Lo Tengo Necesito Ahora Bien Aquí Me va A Sacar Necesito Tres Y Tres Seis Con Esto Suficiente No Dos Más Perfecto Tengo Nueve Creo Que Con Eso Ya Tengo Ahora Venimos Aquí 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 Esto Para Hacer Un Compuesto De Grafteo Placa De Bronce Placa De Hierro Y Placa De Estaño Esto Es El Bronce Esto Es El Estaño Y Me Falta El Hierro Que Son Tres Tres Y Tres Para Cada Uno O sea Que Necesito Seis Para Hacer Las Dos Madre Mía Vale Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Y En vez De Utilizar El Ingenier Hammer Voy A Utilizar El Martillo Del Industrial Crash Que Cuesta Un Seis De Estas Dos Tres Cuatro Seis De Estos Ven Sale Placa De Bronce De Aquí Voy a Tener Que Utilizar Un Poco El Martillo Del Ligerio Que No Lo Veo Acá Que No Me Deja Con El Martillo El Ingeniero Tocatelos Tocatelos Vale Para Este Martillo Necesitaba Hacer Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Dos Palos Que Los Voy A Sacar Mismamente Voy A Usar Estos Un Dos Para Hacerlo Rápido Que Si No Vamos A Estar Todo El Episodio Con Este Crafteo Uno Dos Y Cinco Lingotes Y Tenemos El Martillo Este Esto Lo Pongo Aquí Saco Esto Esto Lo Pongo Aquí Saco Esto Perfecto Voy a la Mesa De Grafteo Pongo Esto Aquí Pongo Esto Aquí No Esto Aquí Abajo No Si Y Las Placas De Hierro Arriba Y Tenemos El Lingote De Metal Compuesto Cuatro De Lingote Metal Compuesto Para Esto Necesito Esto Y Para Esto Necesito Meter En El Compresor Los Lingotes Estos Wow 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 Voy a Parecer Un Perro Y Aquí Tengo Que Meter Aquí Dentro Dos De Estos Perfecto Avanzando A Pasos Agigantados Esperamos A Que Esto Se Complete Que Tarda Un Poquito Nada Más Esto Después Tiene Para Meterle Mejoras Que Las Mejoras No Se Cuáles Son Ahora Pensándolo Bien Vale Creo Que Son Estos Scanner De Descidad Estas Son Las Mejores De Sobre Producción De Transformador De Armacenador De Energía Vale Osea Que Cada Puede Tener Un Buffer Interno Esto Joder Wow Eh Venimos Aquí Y Ponemos Entonces La Máquina Básica Cuatro De Estos Eh Steel Plates Dos De Estos Jejejeje Más Jejeje Vaya Vaya Por Dios Veo Uno Con Un Simbolito En La Cara Acá Acá Ah Y Las Dos Placas De Carbón Que Hice Esto Y Esto Tenemos La Máquina Avanzada Después De La Máquina Avanzada Vamos A Buscar Las Cosas Que Deje Dentro Del Cofre Ya Puedo Meter Todo Lo De La Industria Dentro De Su Cofre Bueno Voy A Meter Polvo De Carbon Y Esto También Y El Martillo Del Ingeniero Y Voy A Meter El Otro Martillo En Su Lugar Aquí Entonces Aquí Atrás Y Sacamos Tres De Piedra Cuatro De Polvo Y Un Esquema De Transformador Que Después Tenemos Que Hacer Otro Para Que Esta Máquina Funcione Wow Venimos Aquí Ponemos Uno Dos Tres De Tierra Cuatro De Polvo De Piedra Luminosa Una Máquina Avanzada Y Un Esquema De Terraformador Y Tenemos El Terraformador Vale Este Esta Máquina Que Está Aquí Lo Que Hace Es Generar Un Bioma Vamos A Ponerlo En La Parte Delante De La Casa Hacia El Costado Vamos A ver Cómo Funciona Vale Creo Que Afecta Un Alia Bastante Grande Así Que Vámonos Un Poquito Lejos Lo Voy A Poner Que Se Yo Por Allá Atrás Me Me Encanta Como La Contaminación Va Avanzando Espero Que No Entre Debajo Del Agua Creo Que No Entra Debajo Del Agua Y Deja De Afectar O sea Que No Va A Cursar El River Ah Pero Si Yo Estoy Del Lado De La Corrupción Me Encanta Como El River Hace Una Comba Para Para Molestarme A Mi Vale Tenemos Aquí Un De Crafteo Que No Se Que Pinta Ahí No Se Cuando La Puse Una Calabaza Vale Voy a Poner Esto Tal Que Al Ver Algo Que Me Marque Si Eso De Ahí Bueno Lo Pongo Ahí Pues Lo Pongo Al Lado De Estas Ruinas Ya Verás Tu Que Problema Ahí Y Esto No Tiene Interfaz Así Que Se Le Tendrá Que Poner Directamente El Terraformador Así Que Vamos A Hacer El Terraformador De Cojones Igual No Creo Que No Era Tan Difícil A Ver Y Vamos A Terraformar Espero Saben Después Tengo Para Hacer Una Bomba De Agua Pero Un Crafteo Me Llevo Esto Un Crafteo Me Llevo Casi La Mitad De Un Episodio Es Que En Industria Craft Es Eso Te Olvidas De Preparar Algo Fuera De Camara Si Te Come Un Episodio Entero Vale Ahora Necesito Necesito Hacerme Un Esquema De Terraformador Que Se Hace Con Un Circuito Avanzado Un Circuito Que Los Circuitos Se Hacen Con Copper Y Iron Plates Vale Copper Voy a meter De esta Madera Que Se Ponga A Procesar No Tengo Más Cables De Cobre Así Que Lo Voy A Tener Que Poner Todo Vale Bien Venimos Por Aquí Que Manda Manda Analices Esto Lo pongo En el Extractor Que Creo Que Me Daba Más De Lo Que Me Tendría Que Dar Tendría Que Ir A Talar Un Poquito Creo Que Con Esto Me Alcanza Ahora Vengo Bueno Chicos Ya Estamos De Vuelta Perdón Por Perdón Por La Pequeña Pauza Piénsala Mamos Que Estabas Haciendo Vale Uno De Estos Tengo Que Venir Aquí Esto Y El Circuito Se Hace Con Vale Y Puse Allá Arriba A Procesar ¿No? ¿Cuánto Me Da Por Cada Uno De Estos O Sea Este Crafteo Es Más Fácil Más Sencillo Dos Tres Voy a Necesitar Más Así Que Tendría Que Yo no tenía Un Si Un Hacha Simple Tengo Que Hacerme Un Hacha Del Hammerton Pero Paso Aquí Tengo Estos Arbolitos Voy A talar Uno Simplemente Después Vengo A recoger Los Saplings Después De Que Termine Con Ese Proceso Y Listo Vale Vale Pero Estos Estos Arboles Saben Chicos Que Tardan Mucho En Tirar Un Sapling Y Cuesta Así Que Cuanto Antes Mejor Para Arriba Abrieron La puerta En medio Un Lagazo Estamos Metemos Esto Aquí Dentro Y Sacamos Esto Muy Bien Hola Puerta Señores Sacamos Esto Metemos Esto Aquí Metemos Esto Aquí Sacamos Los 6 Cables Y con Los 6 Cables Más Una placa De hierro Que la voy A hacer Ahora Ah Por cierto Le damos A la Geno ¿Cuál Era la letra Para Esta no Era Una letra Esta no Era Esta no Era Que Le Después Tengo Que Volver A Poner Todas Las Teclas Porque Las Resete Así Que Vale Placa De hierro Y Dos De Resto Para Ser El Primero Placa De hierro Y Dos De Resto Dos De Resto Voy A Necesitar Otra Placa De Hierro Otros Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De Resto Dos De Polvo De Pera Luminosa Dos De Lápiz Lazuli Hacemos Esto Rápido Pongo Esto Aquí El Martillo Del Ingeniero Me Cago En Die Martillo Quito Esto Vale Placa De Hierro Martillo ¿Vale? ¿Vale? Ponemos Seis Dos De Resto Una Placa De Hierro Sacamos Esto Vamos a Buscar El Resto Del Caucho Que He Sacado Me Me Fijo Cuanto Vamos De Episodio Perfecto Me encanta Que Estén Saliendo Todos Los Crafteos Bien Que No Haya Ningún Boom Y Nada Por Por Filo Vale Nos Metemos Aquí Esperamos A Que Salga Uno Más Lo Salgamos Necesito Una Mesa De Crafteo Aquí Arriba Vale Bajamos Lo Bueno Es Que Tengo Treinta Mesa De Crafteo Aquí Abajo En Crafteo Donde Se Me De La Gana Pongo Esto Aquí Igual No Orino Donde Se Me De La Gana Eso Lo Hacen Los Perros Bueno El Otro Día Una Señora Pero Era Bastante Mayor Así Que Se Le Disculpa Esa Misma Pobrecita Ponemos Esto Aquí Esto Aquí Sacamos Esto Ponemos Esto Aquí Ponemos Cuatro De Redstone Dos De Piedra Luminosa Dos De Lápiz Azulí Vale Y Tenemos El Circuito Avanzado Que Esto Lo Ponemos Aquí Esto Lo Ponemos Aquí Y Esto Lo Ponemos Aquí Y Ahí Tenemos Un Terraformador Vacío Y Con El Terraformador Vacío Se Pueden Hacer El Esquema De Terraformador De Zeta El Esquema De Terraformador De Nieve El Esquema De Terraformador De Desierto El Esquema De Terraformador De Erosión Y El De Agua Para Hacer Un Océano Yo Quiero Hacerme El De La Zeta Pero Necesito Miselio Y Para Eso Tenemos Que A Un Lugar Donde Tenga Miselio Problema Que Creo Que Había Un Bioma Con Miselio Cerca Pero Craseaba Creo Que Es Hacia El Norte En Aquella Dirección No Dejenme Ver Un Minuto El Minimapa Vale El Mapa En Realidad El Mapa Vale Donde Esta La Casa Aquí Si Yo Bajo Hacia El Norte Norte Sur Hacia El Este Perdón Llego A un Punto Por Estelar Donde Creo Que Encuentro Miselio No Estoy Muy Seguro Chicos Eh Y Si No Es Que En El End A ver Si Puedo Craftear Miselio Me Parecería Raro Eh Pero Lo Vale Lo voy a tener que buscar en objetos de minecraft face Aquí no está Esto es tierra húmeda Harina No 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 A ver Helio Acá está Miseli No Tiene Crafteo Voy a tener que ir Hacia El Norte Bueno Para que se den una idea de lo que hace esto Yo pongo esto en el terraformador Vamos a hacerlo con algo sencillo Vamos a hacerlo con uno de hielo Si obtengo nieve Una Una Minigranja de nieve No tengo bolas de nieve ¿No? O sea Creo que no tengo bolas de nieve Vale Déjenme ver Así Les quiero dar una pequeña muestra Vale Este es para el de miselio Bola de nieve Este es para Cultivador Tierra El de arena Y si nos hacemos un pequeño desierto Vamos a hacernos un pequeño desierto No sé si se puede volver a A reformar esto Cuatro de arena Esperen un minutito que quiero ver si de esto Si de Esto Puedo volver para atrás No, no se puede Tiar otro para el psiqui Capito siguiente Eh, pero tener un Un desierto cerca de casa Mola Me tendría que esperar Al miserio Pero como puedo volver a hacer este crafteo Fuera de cámara No me llevaría tanto tiempo Vale Y así de paso Les muestro Que es lo que crafté Y que es lo que me llevó Tanto tiempo Craftear Saben Vale Mis ojos macho Va a llegar un punto Que me voy a quedar ciego Porque me adelanto mucho En la computadora Cuando Cuando me concentro en algo Y no nos pasa Está lloviendo Carajo Carajo Mierda Por si se preguntan Hay una 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 conductora de televisión Que dice esa frase Dijo esa frase Y quedó Para siempre Esto de paso Me ayuda a ver Hasta donde llega Hasta donde llega El efecto De 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 la máquina Esa Vale Vale Creo que se que es lo que está pasando Creo que va a necesitar Una señal de arresto Esperen ¿Por qué Tanto lag? Vale O ya empezó a funcionar Y por eso hay lag Porque yo tengo lag De De tener mucho tiempo Prendida la máquina Subimos Saco Un pedazo de árbol A secas Bien Hacemos una palanca Yo no sé por qué La gente se confunde Cuando hay que hacer una palanca Porque es Simplemente Un palo y roca Y es la figura De la palanca Saco dos por si Las moscas Por ahí Esto ya funciona A ver No sé que es eso No Me dicen que me voy a tener que leer el tutorial otra vez Me cago en 10 Vale sale esto volando No sé por qué no Por ahí necesito cuatro No Bueno Supongo que necesitaré un poco de energía O algo por el estilo Me lo voy a llevar No sé si se puede quitar del suelo Si se rompe al quitarse del suelo Ya saben ¿No? ¿Quién va? No me digas que me devolvió una mal A mí no me jodan Industria de craft Venimos aquí Quitamos Uno de estos Y este te lo puedes vender bien En el bolito Minecraft ¿Vale? Vale Bueno Ya habrán visto que tenemos El terraformador A tope No sé No Convertió nada en desierto A ver Que lo he visto en un tutorial Que no me acuerdo bien Como se hace En el siguiente capítulo Se los traigo No De la mano No A ver Sé que sirve para cambiar un bioma Ahora Parece que necesita energía Yo que sé No hay ningún problema Eh No hay ningún problema Vale Vale Pobre de mi Pobre de mi Vale ¿Y esto para qué era? A ver Ya ha pasado tanto tiempo Desde que preparé este episodio Que a mí me acuerdo que Iba a ser el siguiente turno ¿Saben? Vale Compresor Yo ya tengo uno de estos Así que A cantarle a Gardel ¿Vale? Vale Ponemos esto aquí Que van a ser Material que voy a utilizar En un futuro Vale Vamos a ver Si nos dieron Ender Pes En la parte de abajo Y Nos vamos Para la mina En lo que queda Ni siquiera sé Si queda de episodio Vengo prometiendo Hace tanto tiempo Porque me voy a ir a una mina Esto no ha crecido Un huevo Imagínense el tiempo Que tengo que estar Fuera de cámaras Para que una de esas Me dé algo A ver si hay que Hay un Enderman Vale Salieron dos de estos Bichos Lástima que no se mueve El macho Es una verdadera Lástima A ver Se supone que tendrían Que spawnear Otros bichos Que pueden darme Lo que estoy buscando Cosas de Teletuby Llenos ¿Saben? El Teletuby ya llegó Esto no Esto no A ver si puedo hacer Que estos bichos Suelten Lo que tienen que soltar Por lo menos El del costado ¿Saben? No, no va a ser ¿No? Y estos Estos de los cristales Nah Vale ¿Cómo vamos de episodio? Ay la leche Eh Bueno Ya casi terminamos Voy a aprovechar Va a ser un episodio Más largo Voy a aprovechar Los últimos minutos De episodio Para meterme Dentro de una mina Necesito por lo menos Creo que como 6 Ender Pels Para terminar La maquina Que quiero hacer A ver Déjenme ver Un minutito Mod Extra Utilities Header Extra Utilities Me estoy haciendo La Ender Quarry Vale Que está aquí Si es esto Necesito El La cantera De Ender Creo que me había quedado Eh Tengo que hacerme Núcleo de Ender A ver Creo que tengo Hechos los núcleos De Ender A ver Así dejo fijado Cuantas Ender Pels Necesito Y para el siguiente episodio Empiezo desde ahí ¿Saben? Con la Ender Pels Y hacemos eso Vale Yo tengo Oxidad fundida Y La madera mágica A ver si puedo Adelantar un paso Posiblemente Puedo adelantar un paso Necesito Oxidad infundida Y núcleo de Ender Que para el núcleo de Ender Necesito esto Y un ojo de Enderman Vale Y solo tengo Un Ender Pels Wow Bueno Para esto Necesito Dos ojos de Enderman Dos Ender Pels Como mínimo Eh Para la matriz Necesito Vale Por ahora Dos ojos de Enderman Dos Ender Pels Y para esto Dos Eh Cuatro Ender Pels Van Y nada Cuatro Ender Pels Necesito para esto Si es que me llegan Los bloques Cuatro Ender Pels Como mínimo Y tengo una Así que nada chicos Espero que les haya gustado Ah no Voy a ir un ratito A la mina Vale A ver si encuentro Un Enderman O algo por el estilo Debajo O me podría ir a un Ender Yo Eh A O termino Ah no Podría encantarme La espada Un poco más Voy a ver si Vamos a sacar Un encantamiento más Que leches Terminamos el episodio Por todo lo alto Una herramienta mejor Una herramienta mejor Más preparada Para Los embates Que vienen En el futuro Por cierto Hay un bicho Que es el Ninthens Ese que apareció Del Pokémon Me destrozo O sea No No lo mato No lo pude matar Eh No sé si era un jefe Porque salió blanco Como el que tenemos Arriba en la nave espacial Pero Me doblo Eh Irrompibilidad 5 Le voy a meter Afilado 10 Vale Afilado 10 20 Daño de ataque Más Straight Y luz Empretoriano Te mato De un golpe De un golpe En efecto Tan potente Como la La pistola O sea Ya tengo dos armas Que sacan Más o menos Lo mismo Vale No hay un bicho Para Que le quiera dar Con la pistola Vale Miren la bala Eh Pum Otra Pum Ven La bala Se queda girando Alrededor del bicho Y empieza a darle Si no lo mata La primera Lo mata La segunda La tercera No hay otro más No hay nadie Que quiera ser valiente Este es un Pretoriano Este Dora O no Macho Es que Está muy cheta Esta pistola Vale Vale Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpy Y la amamos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Recuerden que para el siguiente episodio Va a ser un episodio De bastante avance Este ya fue de avance Pero No, 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 no No, no Problemas Vale Para salir de esto Había que saltar Me encanta Si yo le aumento Mucho el radio A eso Todo Lo de alrededor Va a terminar Yendo para allá O sea Yo me acerco A ponerle aquí Y voy a terminar allá Está bueno Para trolear Está muy bueno Para trolear Si estás en un servidor Pero Vale ¿Por qué se murió? Ay no mames Creo que hay uno más Adentro de casa Esperen Esperen Si No Miren la bala Miren como le da Miren como le da Otro más Miren como le da Dos Miren Muerta Y este era el que me da Me da la sangre Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like ¿Uuuh? Un androper Que me la des Hijo puta Es 100% Maduro Un androper más Mi sueño ya casi Se hace realidad Vale Y ponemos esto aquí Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau